Cheregro, ¿sabés que me preocupa la juventud? ¿Por qué, Colo? Es que los jóvenes tienen la cabeza podrida y sospecho que debe ser por esos programas que vieron en la infancia. Siempre le echan la culpa a la tele. ¿Que no? ¡Mira! A ver, ¿Renardino, ripadamia? ¡Dale! Chicos, aprovechen la infancia que después viene la adolescencia y empiezan los quilombos. El colegio es un embole, tus papás te rompen los huevitos, empiezas a fumar porquerías, te clavas un tetra con los pibes, y así me caso, amiga. Mira, rompetela ni bien puedas, porque llegar virgen al matrimonio es para quilombo con tu marido, se van a agarrar de los pelos, ¡mirá! ¿Querías llegar virgen al matrimonio? Ok, ya lograste, ahora la quiero poner como corresponde, pero ¿por qué no puedo, eh? Explícame qué mierda pasa. Ay, pavote, no puedo, ya te expliqué, estoy con la marea roja, entendeme. Oh, qué pelotuda, escuchá, me gasté una fortuna en este casamiento del orto. Más así, yo me clavo una japa y ¿sabés qué? Si esto va a ser siempre así, nuestro matrimonio se va a ir al carajo. Bueno, no, pará, hay una solución. Escúchame, vamos a la cama, te soplo la flautita y somos felices los dos, te los súper prometo. Bueno, ahora nos estamos entendiendo, ¿eh? ¡Live la vida loca! ¿Y sabés qué, pavote? Sos un genio, me enseñaste una lección muy valiosa. Chicos, llegar virgen al matrimonio es una mierda. Ay, yo te lo dije como mil veces, pelotuda. Pororoto, explicar a los chicos por qué se tienen que cepillar los dientes todos los días. Eh, no, que no se cepillen un carajo, si después se le caen todos los dientes a la mierda. Ay, pororoto, tú debes dar consejos. ¿Qué consejos? Chupame un huevo, escucháme. Vamos allá a los medas, me las liquido a las tres media hora. Tengo un termo que te digo que te tira todo el agua caliente encima. Pororoto, ¿qué decís? Vos sos un muñeco inocente, aflojá un poco. Inocente, tarada. Tengo los huevos que son un infierno. Entre el calor que hace, el traje, y ustedes tres que me calientan como la zamputa, no doy más, vamos. Basta, se acabó, pororoto, vamos a un corte. No, ¿qué corte? Son las trillizas de oro, es la fantasía de mi vida. Si no me la agarcho ahora. No me la agarcho más. Bueno, acá estoy con el oso Fiorito, que me trajo una cartita. Bueno, bueno, ya nos vamos. Mirá qué lindo que dibujaste, nene. Estás igual, mirá. No, estoy como lor, no jodá. Bueno, qué exigente que estás hoy, Fiorito. Mirá este, mucho más lindo. Mirá, te pareces un rey, mirá. No, parezco un gay. Me hizo con el culo feliz, me sale un arcoídero, jete, malísimo. Bueno, bueno, Fiorito está raro. Y bueno, el programa terminó, nos vamos a ir. ¿Me pones saca la cabeza? Pará, pará, un cachito, ya terminó. Escuchame, ya nos vamos. Nos vamos a ir con una imagen del mundo animal. Esta es la típica foca marplatense simpática y única en su especie. Chau, chicos, hasta mañana. O pasado mañana o el que viene. Chau, chau. Eh, que mirá vos, che, la concha de tu madre. Sacá el orto de ahí, pendeja. Sí, vos, la de la mochila. Turillita del orto. Andá a comprar fajones, tématela. Va, 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 va. Má, la foca me puteó. Voy a prender estas velas porque abro la caca de gato y ya sé quién fue. Sí, fui yo. La cajita feliz me da gase. Bueno, gracias, chicos, por la cera de los oídos para hacer estas velas. Pueden seguir colaborando, ¿eh? ¿Tenés una cartita ahí, eh, gato? Sí, un pendejo pregunta dos forradas. ¿Quién es Dios y para qué mierda sirve? Y además, a mi papá le sacaron un cálculo renal. ¿Se va a morir o algo así? ¿Qué preguntas boluda, pibe? Bueno, no le digas así que los niños están para aprender y para comprar mis discos fundamentalmente. ¿Eh, gato? ¿O no? Sí, pongan huevo y aprendan, si no son unos putos. ¡Son putos! Che, Colo, ¿sabés que yo tengo las mismas dudas que el pendejo ese? ¿Que lo de Dios y el cálculo renal? Ajá. Eh, bueno, se ve que el señor no maduró. Bueno, aguantá unos minutitos y tenés las respuestas. Uy, qué momento, qué momento. Sí, sí. ¿Para qué está Dios y qué es un cálculo renal? ¿Eso querías saber? Sí, 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 sí. Bueno, mira. A ver, ¿de qué? Ay, esta artritis me está matando. Yo no sé para qué bosta la inventé. Bueno, yo soy Dios y los niños se preguntan para qué carajo estoy. Miren, la verdad, ni yo lo sé. Ah, ya este hijo vato me olvido de todo por eso. Si a vos, purretín, se te ocurre algo, escribime. Adioselcapo arroba hotmail punto com. Pero no me agreguen al Menzenguer. No saben que no entiendo esa mierda. En serio. No se imaginan cómo me rompe soberanamente las pelotas. Ah, y aprovecho para contarles, ustedes que son el futuro, cuál es el sentido de la vida. Porque por un motivo o por otro nunca lo escuchan. El sentido de la vida es... Bueno, muy lindo Dios, pero ahora vamos a responder la preguntita referida al cálculo renal. Mira, nene, no te asustes, los cálculos son como esta piedrita de mierda que hay acá, a ver, me ponchas. Ahí está, bueno. Justamente esta me la sacaron ayer, todavía tiene una pichín, porque se forma en el riñón de tanto tomar porquería, vino barato, ferné, moscato, todo eso que vos tomás. A mí también me sacaron una piedra. Sí, del riñón. Eso le pasa a mucha gente cuando... No, de la mochila. ¿Cómo de la mochila? ¿No te acordás? Sí, pero no vayas a contar eso. ¿En el recital de los Wailers? No, pero no lo cuentes porque es un problema infantil. Me hicieron un caché, loco Bani, y me sacaron como 50 gramos. Y yo... Sí, bueno, te estás... Me quería poner de la cabeza. Pero vos un corte. Che, Colo, tenías razón. Con esta bosta es imposible que un pendejo madure. Yo estoy indignado, pero va. ¿Jugamos un Winnie Eleven? Tú, dale, yo soy el Inter, ¿eh? El Inter soy yo. No, cante pritch, iba calencho. Bueno, entonces soy el Barça. No, bueno, te lo cambio. No, 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 va. ¡Hasta va, hasta mierda! Pero tú no.